Fue el Día Internacional de la Dislexia, por eso nosotros vamos a hablar del tema, porque para eso sirven este tipo de efemérides, ¿no? Para poner los temas en el tapete y charlar un poquito. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Gustavo Avichacra, presidente de Disfama Argentina. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. A ver si me subís un poquito al doctor. Hablemos un poco de dislexia. ¿Qué es la dislexia? Porque muchos escuchan la palabra, pero no saben de qué se trata. Es muy simple. Cuando una persona que es inteligente y que no es sana e inteligente no puede aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada, eso es dislexia, ¿no? Sin una persona que generalmente ha concurrido en una escolaridad normal, que ha tenido una educación, una estimulación adecuada, digamos, una forma de enseñar la lectura en forma adecuada, pero que por una razón neurobiológica no puede leer como el resto de las personas en forma fluida, con lo cual se ve comprometida su comprensión. E imagínate que la no comprensión a través de la lectura de los textos lleva indefectiblemente al fracaso escolar a una persona inteligente, ¿no? Tal cual. Entonces, me imagino que uno se da cuenta de que una persona es disléxica cuando empieza a escolarizarse. Sí, en realidad sí. Cuando empieza a tener que leer, vos piensas que el 86% de los chiquitos a fines de primer grado tienen que estar leyendo. Cuando no leen, bueno, hay un pequeño porcentaje todavía que en segundo grado aprende a leer en forma fluida. Cuando no se logra eso ya no es un retraso de la lectura, ni son tiempos de los chicos, sino que seguramente hay algún problema. No todos los problemas de lectura se ven en la dislexia. Hay problemas, quise yo, en la desnutrición. Si vos no tenés un cerebro acorde, un sustrato acorde para que pueda aprender a leer, no va a aprender a leer el chico. Si vos tenés una forma de enseñanza inadecuada, tampoco va a aprender a leer porque la lectura no es innata, se tiene que enseñar. Si el método de enseñanza lo enseña adecuado, que es lo que está pasando en Argentina desde hace muchos años, los chicos no aprenden a leer y después, bueno, las pisas y todos los demás van a dar mal, ¿no? Por ahí estábamos leyendo sobre el tema y dice que la dislexia tiene una gran carga hereditaria. Sí. Mirá, un papá disléxico tiene ocho veces más posibilidades que el resto de la población de tener un hijo disléxico. Un hermano disléxico tiene 40% de probabilidades de tener un hermanito disléxico. A ver, hay, por supuesto, situaciones en las cuales, por ejemplo, los mellizos univitelinos, monosigóticos univitelinos, tienen casi entre 80 y 100% de ser disléxicos, los dos, frente a la carga genética, lo que tienen. Con lo cual, si vos te das cuenta clínicamente, en el consultorio vos lo ves porque te dicen, no, o yo no terminé la secundaria o la primaria, o me fue mal, o repetí de año, generalmente uno de los padres generalmente tiene esos antecedentes. De hecho, en Finlandia es uno de los datos que más importancia le dan para hacer diagnóstico. Porque vos me preguntabas recién si se hace en primaria, obviamente cuando el chico empieza a leer, pero uno puede hacer un diagnóstico de riesgo. Es decir, cuando tenés un padre que ha fracasado en el colegio o que no lee bien, o una madre que no lee bien, un tío que no lee bien, y el chiquito no reconoce el nombre de los colores, confunde derecha e izquierda, tiene dificultades a lo mejor, a veces asociados a no poder abrocharse los botones, no poder seguir consignas simples o olvidarse de los números o rechazar lo que es lectura y escritura, vos decís, bueno, este chico puede tener un riesgo el día de mañana de tener un riesgo y vos ya tenés la posibilidad de poder actuar a partir de los cuatro años trabajando lo que nosotros denominamos conciencia fonológica, que es la capacidad de nuestro cerebro de poder manejar los sonidos del habla. ¿Qué implica eso? Cuando somos chiquitos, en forma inerta uno aprende a hablar, pero después vos necesitas el desarrollo de la conciencia fonológica para aprender a leer, por ejemplo, saber que la palabra tonto es lo mismo, que empieza de la misma manera que la palabra taza con una T, con un sonido T, que taza tiene dos sílabas, que la podemos separar en dos golpecitos, que cantimplora tiene más sílabas, digamos, cantimplora, eso es conciencia fonológica, decía cantimplora, le sacá la RA, te va a caer cantimpló, eso es conciencia fonológica, es una condición sine qua non del ser humano para que después pueda, al ser enfrentado con la letra, al ser enfrentado con la letra pueda aprender a leer. Con lo cual ahí es donde uno puede actuar precozmente, haciendo rimas, separando las palabras, agregándoles, sacándoles partes de las palabras, porque estos chicos justamente lo que tienen es una dificultad de la conciencia fonológica, no saben dónde empieza y dónde termina la palabra, ni tienen conciencia tampoco de en qué cantidad de partes se divide la palabra, que, te vuelvo a repetir, es una noción fundamental que debe tener el humano como para aprender a leer previamente el conocimiento de la letra. Entonces, usted decía que a los cuatro años se puede comenzar a detectar, alguien que tenga así una carga hereditaria, que convendría entonces que ese papá lo lleve a dónde? Como para empezar... Y a uno como bióloga, cuando son más chicos, o a uno psicopedagoga, porque vos le decís, mirá, yo creo a veces que puedo tener dislexia y no lo tengo, porque la verdad, primero, nadie va a diagnosticar algo que no sabe. Y como no se ha enseñado, digamos, ahora a punto de partida de la ley, sí, ya va a ser obligatoria la formación docente en este sentido. Como no se ha enseñado, no se ha diagnosticado. Con lo cual, la mayor parte de las personas en este país no están diagnosticadas. Porque siempre se los interpreta como otra cosa, como son personas inteligentes, y se no puede ser tan inteligente para hacer esto, y te cueste tanto leer, seguramente es una cuestión de práctica. Lo más probable es que vos rechacen, no tiene la pulsión como para querer, para poder aprender, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos llevan a actuar tempranamente y poder darle oportunidad a esa persona como para poder aprender a leer, ¿no? Claro, que desarrolle su vida académica de forma totalmente normal, ¿no? Si uno lo toma tiempo. Bueno, vos sabés que el problema no pasa solo por lo académico, sino dejando de lado que la educación en nuestro país, sinceramente, creo que va a necesitar un giro desde el punto de vista que no podemos seguir con el tema de la singularidad y que vos tenés que ser el mejor, y siempre todo está relacionado con el éxito académico, el éxito, digamos, como sociedad, no lo podemos tener sin tener en cuenta al otro. Esto también, la ley va a abrir esa visión, digamos, en cuanto a que nosotros, la escuela es simplemente una muestra de lo que es la sociedad en sí. Y nosotros nos tenemos que preocupar por la persona que tenemos al lado. Indefectiblemente, si no, vamos a seguir fracasando como sociedad. Si nosotros lo único que queremos es el éxito de la persona, no vamos a ir a ningún lado bueno. Siempre nosotros personalizamos los éxitos, ¿no es cierto? Somos vos el que tenés que ser el mejor, formarte el mejor. Y lo que sería bueno es mandar el mensaje, que nosotros como conjunto tenemos que ser los mejores y eso nos ayuda a cooperar a unos con otros. Cuando nosotros nos vemos desde el punto de vista de la singularidad y creo que no es un buen mensaje que nosotros le estamos enviando a nuestros hijos y cuando nosotros los hechos nos remiten a cómo nos estamos tratando como sociedad. Usted habló de la ley, la ley es la 27.306, ¿no es así? Exactamente. La ley que contempla a las personas con dilexia, ¿de qué se trata? Con dilexia y con otras dificultades específicas. Y otras DEA. La ley es la dislexia porque es la más frecuente, la dificultad específica de aprendizaje. Sí. También incluye a la disgrafía, la discalculia, es decir, personas inteligentes que tienen dificultades para leer dislexia, para escribir, digrafía, para realizar cálculos matemáticos, discalculia. Entonces vos le podés brindar a esas personas herramientas como para que puedan llegar a aprender matemáticas o adquirir contenidos a través de otra manera. Por ejemplo, en el caso de la disgrafía, a través de otra manera que no sea pura y exclusivamente con la escritura o con la dislexia, pura y exclusivamente con la lectura. Eso no quiere decir que uno no les enseñe a leer, pero como hay un desfasaje desde el punto de vista de la lectura, vos no le podés insistir a esa persona que adquiera todos los contenidos, que son muchos, en primaria, a través de la lectura, porque la lectura está enlentecida, los chicos tardan tres veces más para leer y comprender y gastan cinco veces más de energía, con lo cual se cansan. Entonces, si vos sabés que es una persona inteligente y tardan tres veces más, ¿qué le tenés que dar tiempo? Y por el otro lado, posibilidades de que no se canse, con lo cual podés explicar las cosas de otra manera y no solo pura y exclusivamente a través de la lectura. La ley contempla eso, justamente la formación docente obligatoria, para un diagnóstico precoz, la cobertura de los tratamientos a través del plan médico obligatorio y los diagnósticos, fundamentalmente, que también las escuelas, las horas sociales y los hospitales estén, digamos, capacitados o distribuir su personal para que se dediquen también a detectar esto. Y por último, las adaptaciones de acceso y de forma, no de contenido, nadie pide que le tomen más fácil porque son personas inteligentes. Le podés tomar más difícil, pero más corta y otorgándole más tiempo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea que la atención del disléxico es diferente a la atención de otro tipo, de otro chico. La atención del disléxico es la misma atención que tenemos nosotros cuando tenemos un cualquier, digamos, sistema que no tenemos automatizado, como cuando andamos en bicicleta o cuando manejamos. Cuando nosotros tenemos esos procesos que se tienen que aprender hasta que están automatizados, la atención está dirigida a si pones primera, si agarras el manurio de tal manera, si apretas el pedal, si pedales para adelante, para atrás, o si apretas el embrague, pones segunda. Y en esos momentos la atención va a estar dirigida hacia el mecanismo, porque no está automatizada. Cuando se automatiza el mecanismo del manejo, del andar en bicicleta, obviamente uno le va a prestar atención voluntaria a cómo están las hojas, si pasan las mariposas, si la ropa de la señora que pasa para adelante linda. Es decir, lo mismo pasa con la lectura. Cuando vos no tenés automatizado la lectura, ni la escritura, por ejemplo, vos estás preocupado a ver si la A se hace de determinada manera o si el B está leyendo una D en vez de una B, con lo cual te atrasa muchísimo el tiempo, perdés la comprensión. Entonces ya no te dirigís automáticamente a ver qué es lo que el autor quiere transmitirte a través de esas líneas. Estás más preocupado por decodificar, digamos, el texto desde el punto de vista mecánico, con lo cual no podés hacer las dos cosas a la vez. Al rato los chicos se cansan y que pasan pierden la atención. Mucha mayoría de estos chicos son diagnosticados como trastornos de atención, mira cómo son tan inteligentes. Él no pesta mucha atención, se huele mucho. No es que se huele mucho, se huele mucho, larga todo. Primero porque el esfuerzo no es reconocido por nadie. Entonces el chico dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estudiar ocho horas y al otro día nunca pasó de un cuatro o de un cinco? Entonces lo que uno le tiene que hacer a estos chicos es simplemente enseñarles de otra manera que no sea a través de la lectura y la escritura, que en realidad son medios inventados por el hombre para poder comunicarse. Entonces nosotros tenemos que buscar otros medios para poder comunicarnos y no hacerlo pura y exclusivamente a través de la lectura y la escritura, porque ese 10% de la población nunca lo va a poder lograr, por lo menos en un primer momento, ¿no es cierto? Después sí, se compensa. Cuando tiene tratamiento adecuado, se compensa y lo puede lograr, pero bueno, hay mucha gente que no ha sido compensada, que no ha sido tratada adecuadamente y lo tendrás entre los compañeros, uno de cada diez seguramente tienen esta dificultad, ¿no? Se han dedicado a otras cosas, a fotografía, cine, arte. Es decir, y no han hecho, por ejemplo, ingeniería, cuando podrían haberlo hecho si le hubieran dado las herramientas necesarias, ¿no? O sea que, ¿conoce caso usted a alguna persona que haya llegado a su vida adulta sin haber sido diagnosticado como disléxico? Spielberg, Steven Spielberg, yo los invito siempre a verla, pongan Spielberg, dislexia, el que hizo E.T., Steven Spielberg, el director de cine, se diagnosticó a los 60 años, y ahí es como que le cerró el diagnóstico de su vida tortuosa, Sebastián Estebanés, se iba, bueno, es paciente, los chicos son pacientes míos y Sebastián tampoco sabía que era disléxico, pero bueno, tenía un coach que le ayudaba para las lecturas, en las novelas. Bueno, la mayor parte de esta gente, ¿viste?, pensaban en algún momento que no habían podido responder ante sus padres y haberle dado la oportunidad de poder estudiar o no haber hecho bastante esfuerzo, cuando en realidad hacían mucho más esfuerzo, o lo que es peor, sospechaban que eran brutos, cuando en realidad nunca fueron brutos, pero nadie les dijo que era lo que tenían. Y después, cuando se enteraron de grande, lo que les dio fue paz y entender la verdad, lo que les pasaba. Antes de pensar que ellos no ponían las pilas suficientes como para aprender o que no aprendían porque sus padres estaban separados, que no tienen nada que ver. Te puede limitar el aprendizaje, pero eso no va... Hay muchas personas con padres separados que han padres que lo golpean, con padres que se van, ¿qué sé yo?, y que aprenden a leer. Y yo te digo, sinceramente, porque nosotros tenemos miles de chicos en los cuales las familias son recontraestables en cuanto al cariño, que les han enseñado de una manera adecuada a leer, y sin embargo no pueden leer como pudiste aprender a leer vos o yo. Entonces uno tiene que tomar conciencia que no es una moda, sino que se diagnostican los que siempre estuvieron ahí, nadie lo supo identificar, ¿no es cierto? Es una realidad. Entonces, con el método correcto para enseñarle a un disléxico, ¿puede leer como cualquier otra persona? ¿Llega a aprender a leer de forma de corriida? Sí, el delay siempre va a tener un retraso. Es decir, es una compensación, lo que sea, cuanto más temprano, más nivel intelectual, es cierto que obviamente la compensación va a ser mayor, puede llegar entre un 80 y un 100%, con un diagnóstico precoce, aparte de diferentes grados de dislexia, hay dislexias que son mucho más moderadas o más comprometidas, en las cuales ya a veces es muy difícil llegar a un nivel de lectura como el que puede ser el tuyo o el mío. Pero sí vas a compensar, y aparte vas a tener, vos imaginate que hoy contás con las computadoras, tenés lectores de texto, los teléfonos y las computadoras te hablan, vos les hablas, les dictás y te escriben todo. Entonces, el tema es, te vuelvo a repetir, la lectura y la escritura son medios como para comunicarse y adquirir conocimientos. Si vos tenés la capacidad para adquirirlos y tenés los medios, obviamente vas a triunfar. El 40% de los millonarios en el mundo son disléxicos. ¿40%? ¿40%? 40% de los millonarios son disléxicos. También el 40% de los presos que hay en España y el 49% de un estudio en Texas que hicieron de los presos también son disléxicos. Con lo cual, uno sabe que muchas veces la delincuencia lamentablemente está relacionada con el fracaso escolar. Por eso es tan importante tratar de evitar este tipo de situaciones con estas personas dándoles la oportunidad de pertenecer a un lugar bueno. Vos sabés que hay una pirámide que se llama de Maslow en la cual él describe Maslow, ahora Maslow, describe cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Te hablan primero que las necesidades básicas del ser humano son la comida, el techo, la bebida. Y una vez que vos tenés eso, en un segundo punto sería la seguridad, digamos, que nadie te arrebate lo que conseguiste otra vez. Y tercero, la afiliación. Es decir, pertenecer a un grupo. En los adolescentes y en los chicos, muchas veces, el tema de la seguridad de que te lo arrebaten pasa a un tercer plano y lo que pasa a ser de segunda importancia como necesidad básica es la afiliación. Pertenecer a un lugar. Cuando vos te sentís diferente y vos lo ves en los adolescentes que quieren pertenecer, no sé, poniéndose un determinado arito o peinándose de determinada manera, eso es por el hecho nada más de pertenecer a un grupo en el cual se siente identificado. Si el chico fracasa en el colegio, obviamente con el grupo escolar, no se va a sentir identificado. Si tiene la suerte de ser hábil desde el punto de vista del fútbol, del rugby, o lo que sea, bueno, jugará al fútbol, al rugby, o irá a los Boy Scouts y se identificará con ese grupo. Pero si no tiene la suerte de ser hábil desde ese punto de vista, muchas veces pueden caer en grupos. Colanse por esta necesidad de tener la afiliación, la afiliación a un grupo, a veces tener que identificarse con grupos que no son buenos, porque son con la droga, con la delincuencia, y esto sucede, se ve, lo vemos, y los estados depresivos que muchas veces llevan a estos chicos a no sentirse formando parte de ningún grupo, los llevan a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Por último, para dejarlo, le agradecemos muchísimo su tiempo, se viene el Congreso de Dislexia y otras DEA a fin de mes, ¿a quién va a juntar este Congreso? Nosotros tuvimos uno, tuvimos 900 personas hace un mes y pico, ahora sí, el de Difame en España que se hace todos los años y que, bueno, nos invitaron a hablar allá también sobre la ley, y en este caso, ¿no? Pero, sí, 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 eso se viene ahora en noviembre, el 21, 22 de noviembre en Palma de Mallorca. El que se hizo en Argentina, ¿quiénes fueron mayormente los que asistieron? ¿Docentes, profesionales de la salud? Mira, te digo, el 60% fueron docentes. También la campaña que hemos hecho, Difame es una asociación sin fines de lucro y en ese sentido tratamos de ayudar a la gente con becas, como para que todo el mundo tenga acceso a esta información, ¿no es cierto? No es una ganancia, todo lo... De hecho, hacemos diagnósticos cuando los niveles socioeconómicos son muy bajos, hacemos diagnósticos gratuitos y todo lo demás.